La Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores celebró este miércoles el sexto pregón del Nazareno a cargo de Lino Ríos Guijón. Tras muchos años sin organizarse, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores decidió celebrar el sexto pregón del Nazareno con idea de recuperar estos actos para el engrandecimiento de esta hermandad. En la tarde de este miércoles, el acto tuvo lugar a la Capilla de la Visitación tras la Eucaristía en el tercer día de Soler Nequinario en honor a su sagrado titular. El pregón fue a cargo de Lino Ríos Guijón, un antiguo cofrade conocido por todos en la Hermandad y segundo capataz de la imagen del Nazareno. Fue un pregón muy emotivo con la participación de cantaores de Saeta, Juan y Luna y de su hermano Fran y hermana Margarita que pusieron el toque poético. Que tengáis una seria estación de penitencia y que el tiempo nos acompañe a todos. A vosotros, Fernando Correro, María Jesús Nierla, Belén Muñoz, Demerza Molina, Nazaret Valero, Alejandro Andana, José María Lava, Raúl Ferrer, Dani Blancas, Abel Gil, Manuel Conleto, por supuesto, mi estreñable hijo. Que sois un entiendo formidable y que con ustedes al frente de la Junta de Gobierno de esta cofradía os puedo asegurar que estará viva durante mucho tiempo. Y que vuestras imágenes, el marinero que nos llegó a Génova y la Virgen Maladeña, gritarán cada jueves y cada viernes salidas. A nuestros costaleros que decimos mucha suerte y al cielo con ellos. A todos ustedes, gracias una vez más por vuestra presencia y por vuestra infinita pasión. Que la luz del Nazareno de su Madre Virgen os ilumine vuestro camino y que tengáis más feliz semana de hoy. Buenas noches, bienvenido. Además, en ese mismo acto se reconocieron el Francisco Valero, los 25 años que ha sido capataz del Nazareno y su plena dedicación a la hermandad. La placa de reconocimiento se la entregó su hija.